Hola que tal, buenas noches, esto es Marcaje Personal, día histórico para el americanismo. Hoy se convierten en el equipo más ganador, el que más títulos tiene en el fútbol mexicano, tema central en Marcaje Personal, por supuesto, el América campeón, la despedida del turco Mohamed, y la llegada de Gustavo Matosas como nuevo técnico de las Águilas de la América. Eso y más hoy en Marcaje Personal. Bueno, Gerardo Velásquez de León, no te cabe la sonrisa en el rostro. Hasta todos le dio. Hasta todos le dio, claro, estoy afónico de tanto grito el día de hoy en el Azteca. Me imagino. No, pues la verdad que, como aficionado al fútbol siempre hay que disfrutarlo, es la realidad, ¿no? Y sí ha sido hoy la final más sencilla en la historia de la América, la más sencilla pero por mucho. Los Tigres fueron rival de pacotilla, fueron rival vulgar, fueron rival sin clase, fueron una caricatura de lo que se podría esperar un equipo del Duca Ferretti. Si tiene dignidad, ese señor se tiene que salir del banquillo de los Tigres. Rafael Ocampo, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, David, Gerardo, Warrior. Bueno, yo creo que si uno habla de dignidad habría que empezar también por ser autocrítico, ¿no? Porque este señor se la pasó tirándole con todo, toda la temporada, Antonio Mohamed. ¿Y quién se va hoy? Bueno, a ver, se va por otra circunstancia. Y además, ¿de qué manera se va? Yo creo que, David, es una final no solo que se gana con una extrema facilidad en el partido, bastó un partido en el partido de vuelta, sino que da lugar a muchísimos comentarios. Es una final muy rara, efectivamente, con lo que ya sabíamos, un técnico que se va, que no gusta, aclamado, aclamado por miles de aficionados en el estadio Azteca. ¿Hay que saber leer eso? ¿Hay que tratar de entender qué significa eso para el americanismo también? En fin, retratitos ahí, creo que muy interesantes que vale la pena detallar, ¿eh? Carlos Guerrero, Warrior, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, David? Sí, una final sui generis, extraña, sensaciones diferentes a las que normalmente se viven después de una final o de un campeonato para el equipo que sea. Hoy yo percibí a un americanismo confundido, esa es la palabra. ¿Por qué? Están confundidos por el tema de que Mohamed se va en la situación de que no gustaba cómo jugaba, pero al final de cuentas el turco logró hacerlos campeón. Hay sensaciones extrañas alrededor de todo este campeonato, hay ciertos puntos, ciertos detalles, asteriscos, que se tienen que definir y pulir muy bien. ¿Qué pasó con la directiva? Yo no he escuchado la versión de la directiva respecto al tema específico de Mohamed, su salida, lo de Paul Aguilar, en fin, muchas situaciones. El más ganador ya lo es América, bien, felicidades. Hoy me parece que no es cuestión de arbitraje, hoy América es campeón por lo que hizo en el terreno de juego. Nada tiene que ver Paul Delgado. Yo estoy intentando confundir lo que es el americanismo. Yo estuve en la Azteca el día de hoy, Warrior, y perdóname, ¿sí aclamaron en algún momento a Mohamed? Sí. En algún momento. Pero espérame, el de América hoy ganó y ganó el campeonato porque los demás son malísimos en este país para jugar fútbol. A ver, Gerardo. Perdóname, pero no porque ha sido tan brillante el América y el americanismo no quería que se continúe el turco. ¿Por qué fue campeón en América? Por el bajo rendimiento de los demás equipos en el campeonato mexicano. Así de simple y sencillo. Un equipo que iba a la baja y que logró, en una liguilla sin ser brillante, ganar un campeonato sencillísimamente hablando. ¿Por qué te cuesta tanto, Gerardo? Gerardo Velázquez de León, ¿por qué te cuesta tanto reconocer o darle mérito a Mohamed? No es que me cueste trabajo o no me cueste trabajo. Yo no salgo aquí a dar disculpas a Mohamed o no. ¿Qué importa lo que yo piense? Yo creo que a Mohamed le vale dos pepinos. Lo importante es ver y saber leer, como decía Rafa, el América hoy todavía con un 1-0, con 2-0 a favor, con 2 hombres menos, el equipo de Tigres, y saca un delantero y mete un medio con un defensa central. Por Dios, es lo que no quiere ver el América. Líder general. Lo que sea. Un vestidor roto. Oye, pero tenés 6 a Tigres. Una directiva que no lo apoyó y no lo respaldó. Y contra todo eso, el turco Mohamed se proclamó campeón. ¿Por qué es campeón en América, Rafa Ocampo? No, no, yo creo que, mira, el equipo América es más que Mohamed, eso es cierto. Evidentemente. Y yo creo que ahí hay un directivo que ha jugado un papel fundamental, que es Ricardo Peláez, que le sabe aportar mucha coherencia, mucha concentración, también es un tipo muy intenso, que seguramente tiene a los jugadores a punto en términos emotivos, y es él. Él juega un papel bien importante. Pero también creo que hay buenos jugadores. Yo no dejo de lado lo que dice Gerardo, porque sí es importante también ponerlo ahí en la balanza. Ha sido un torneo de poco alcance, nada brillante, eso es cierto, que incluye a la América, incluye a todos, ¿no? Y es una final que se juega de fea manera, eso también hay que decirlo, y no es porque uno esté soñando siempre para ver al Barcelona o al Madrid, espectaculares. Han sido técnicos los dos, aún el campeón, hay que decirlo, hoy que todos se viven elogios, cobardes, miedosos, sin imaginación en muchos sentidos, David. Yo creo que no es una visión de amargados, ¿eh? A lo mejor no me quedo nada más con eso, pero sí creo que lo que dice Gerardo, hay que ponerlo sobre la mesa. No fue un fútbol brillante, gana la América, yo creo, porque fue el menos malo, aunque suene terrible, y aunque nos vayan a insultar. Ahora, a ver, Guerrero, ayúdame porque no comparto yo con estos dos señores, a ver, a ver, ayúdame, Guerrero. Quisiera que dijeras un aporte de la América, a ver, un aporte. Inmersos en un fútbol no resultadista, vivimos en un fútbol resultadista. La misma liguilla, el sistema de competencia, obliga a los equipos a ser resultadistas, en donde dice que se tiene que jugar espectacular, que algunos pocos lo consigan o lo hagan, es otra cosa. América es campeón por méritos propios, encontró dentro de un ambiente de adversidad una oportunidad. Supo el turco en estos últimos juegos, últimos días, en la última semana, que era catastrófica, según algunos periodistas, logró cerrar y unir filas. Y consiguió el título, jugando bien, jugando mal, ante un equipo que ofreció poco, que ofreció mucho como Tigres. Como haya sido, lo ha hecho campeón en un fútbol, en donde lo que impera es el resultado. No sé de pronto de dónde sacan ustedes, es que se tenía que jugar espectacular. Y tú dices que 6 por 0 había que ganar la final. Oye, y su cereza, Gerardo, por favor, juega campeón. A ver, Gerardo, Gerardo Rafa Guerrero, yo escuché aquí, en las últimas semanas, una lluvia de elogios para Tigres. Sí, ya de este lado. Se para muy bien, no le hacen gol, Tigres sabe cuántos partidos sin perder, y hoy lo denostan con comentarios como si fuera un equipo de pacotilla. Le afectaron. Hizo los mismos puntos que la América en el torneo regular. Le afectaron las expulsiones. Ojo, yo no estoy diciendo que el culpable haya sido el arbitraje, pero el quedar mermado en el terreno de juego y verse en desventar a América, le afectó demasiado a Tigres. Pero antes de las expulsiones, no quiso atacar. Yo creo que en el pecado lleva una penitencia importante. Yo creo que hoy, ¿cómo hacer para darle el justo medio, y que usted que está del otro lado del televisor, no piense que estamos denostando a la América? Yo creo que América es un justo campeón. Pero sí me parece, Rafa, que hoy Ricardo Ferretti, con su planteamiento medroso, dejó mucho que desear. Sí, yo cuando uso el término cobarde o el adjetivo, me refiero evidentemente a lo futbolístico, que no se malentienda, y cero problema con el Tuca, que a mí me parece un tipazo, además muy simpático. Pero en términos de cancha, es un técnico cobarde. Y Mohamed hoy, no pintó muy diferente el panorama. Tigres, regala la final. No solo por su planteamiento, Warrio, sino también por errores. O sea, a ver, efectivamente, el árbitro no se equivocó. El árbitro estuvo más o menos bien. ¿Quién se expulsó? La patada que da Nahuel, habla de un elemento que está concentrado. Ya estaba perdido ahí el jugador. No, bueno, a ver, pero es intentar dar. Si no tienes que fracasar. Yo creo que, a ver, yo creo que antes de, a ver, quieren hablar del tema arbitral. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del tema, del tema arbitral. ¿Influye, Paul Delgadillo, en la coronación de América? No, para mí no. No, no, no. Y lo que decías del Tuca Ferretti, lo que decías de los Tigres, que lo estamos denostando, sí. Porque el segundo tiempo es de vergüenza, es de caricatura. Que un equipo, con el plantel que tiene Tigres. Pero eso no tiene que ver con América, o sea, que América no haya superado. No, a ver, tampoco fue tan superior a América. No perdió en todo el torneo de visita. Algo ha de haber hecho bien América para coronarse. Y la América también renunció. A ver, así como renunció Tigres hoy, América renunció el jueves a jugar a fútbol, ¿eh? Correcto, pero hoy lo fueron. A ver, entiendo el tema. Yo creo que, más allá de este comentario general que comparto con Gerardo, sí hay cosas que ver de esta final. A ver, el plantamiento de Mohamed, obligadísimo, es ofensivo. Aparentemente es un 4-2-4, en fin, con Molina, con Mónica, con atención. Metzal Ayú, Metzal Zambuesa, Arroyo. Pone a un novato de inicio. Con Zúñiga. El gol de Arroyo creo que es meritorio. Lo hace con, ¿no? Con el partido parejo. Lo que sea, pues. Pero el tipo se mete al área, saca un zurdazo. En fin, yo creo que sí hay elementos para decir, está bien, no vamos a estar acá amargados. Es un justo campeón, felicidad al campeón, la gente está extasiada, es el equipo más ganador del fútbol mexicano, un marco esplendoroso el que el doy de la Estadio Azteca, vamos. Mucha pasión, mucha gente. Claro que sí, no se puede afiar esto. Pero si estamos hablando de técnicos, yo creo que al final, y no es un fútbol resultadista y habla bien de la liga y de un equipo como América, que no le prolonga el contrato a un técnico porque no le gusta su manera de jugar. Y por indisciplinas del técnico, ¿eh? Ese es otro tema. Indisciplinas del técnico, que nadie dice, ¿eh? No hemos escuchado la parte de la directiva porque seguramente por ahí tienen algo guardado. Nada más rápido dos temas. Respecto a ti, les creo que lo están satanizando de más. Me parece exagerado la crítica que hace sobre el equipo felino porque al final de cuentas el Tuca se murió con la suya. Ellos venían con un marcador a favor y el Tuca sabemos que así juega. O sea, ¿por qué esperar que algo sea rojo cuando siempre ha sido azul? Pero cuando iba perdiendo los héroes, se quedó igual de medroso. Se murió con la suya. Tuca conoce al técnico. Nada más dime una cosa, Rafa, ya para concluir esta situación del comparativo. Tú, América, dices que jugó horrible. Que no te gustó a lo largo de la campaña. Jugó muy práctico y esa practicidad, por la poca calidad del rival, la alcanzó para ser campeón. Así de simple. Para ti no te gustó la América. A lo largo de la campaña, lo criticaste, no te gustaba el Tuca. Y para Rafa Tigres fue un equipo cobarde, hablando futbolísticamente. Que el cobarde y el que no gusta o gustó cómo jugó, hayan sido campeón y subcampeón. Que el cobarde y el que no jugaba nada como América, uno haya sido campeón y el otro subcampeón. Uno haya sido uno y el otro dos. Por favor. Entonces hay que ver los puntitos y hay que saber leer nada más, ser puntista. Están reventando al uno y al dos. A mí me gusta ver fútbol y a mí me gusta analizar el fútbol. No me gusta analizar planteamientos tácticos espectaculares que te queden cero, cero los partidos. Por eso te gusta ver la Liga Inglesa, ¿no? Yo déjame preguntarle a David algo porque... No estamos en México, Gerardo. No es balconear que tu trabajo es más que público. Pero dime si tú, con todo el conocimiento que tienes de los técnicos, no creías que está imposible para la América por el Tuca. Yo pensé que hoy Tigres acaba el cero. ¿Y no se lo regalaron? Y más cuando vi al Pizarro, dije, se acabó, no le van a hacer el gol. ¿Tú crees que esa desaparición de Tigres como rival, paulatina, no? Esa descomposición, ¿fue por gran mérito de la América? No. Yo creo que es la suma de todos los factores. O sea, yo creo que Tuca es responsable, pero también son responsables los futbolistas. Porque, por ejemplo, Nahuel Guzmán, arquero de selección argentina, el primer gol, el de Michael Arroyo, a un arquero de selección, no se lo pueden hacer. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. No se lo pueden hacer. Sabía Tigres que la pelota parada es lo mejor del equipo americanista, lo mejor de los equipos de Mohamed, el segundo gol es pelota parada. Además, al de siempre. Exactamente. A Pablo Aguilar. Después, tú puedes hablar de la suma de factores, esa etapa de suerte que se necesita. Porque cuando hace el cambio Tuca, que mete a Burbano para intentar regresar al partido, que ya estaba perdiendo, dos goles por cero, Burbano sin tocar la pelota, en el primer minuto, él hace la falta sobre la Jun, que significa tarjeta roja. Y después ya estaba loco el equipo de Tigres. Por eso yo creo que América sí tuvo mérito el día de hoy. Para mí, yo creo que hoy es más lo que hace América que lo que deja de hacer Tigres. Claro que tiene mérito, pero tampoco es el espectáculo más grandioso sobre la faz de la tierra. No fue una final espectacular. Se encuentra con características. Ahora, Fernando, David, de que, a ver, esto es importante también, porque sin caer en populismos, ni mucho menos, pues el fútbol es como lo interpreta la gente al final. Yo creo que hoy, a ti que te encanta hablar del americanismo y que muchas veces has proclamado ser su autobocero, ¿no? Pues tendrías que decir que el americanismo está extasiado, está feliz y aman al técnico, perdón. Yo no sé si aman al técnico. Yo creo que le dan un buen homenaje de despedida. Tal vez así, que mira las agujetas y viste la producción. Son las de la suerte. Hoy te lo firmo, Gerardo. Hoy la gente está confundida. El americanismo está confundido. Hoy no saben si amar u odiar al turco. No, no, no. Así te la pongo. No saben si amarlo u odiarlo hoy. Mentira. Mañana yo no sé. Mentira, barrio. Díganme una cosa, en el caso del turco Mohamed, él habla de tapar bocas. ¿Las tapó hacia adentro o hacia afuera? Ay, no sé. Y lo que ha dicho el turco Mohamed, la verdad, en ese aspecto a mí me vale tres reverendos pepinos. ¡Campeón! No, no, no. Si no es que voy a callar bocas. A ver, si va a callar bocas, que las calle ya. Mira, yo creo que hay una historia, yo insisto, ¿eh? Yo tengo información que se irá revelando, y seguramente se irá revelando, a lo mejor a partir de que el turco dé un primer paso, aunque ha dicho que él se quiera a la Argentina y descansar, de que esa indisciplina que él reconoce, que fue el punto de ruptura, palabras textuales de él, cuando se va a Argentina, tendría que regresar de permiso un lunes y regresa hasta el martes. Yo sé que fue la quinta que le aguantaron. Y esa fue la razón. Y él sabe. Y él sabe. Es decir, eso saldrá en algún momento. Ok. Al margen de eso, que es importante para la directiva, claro que fue un técnico que encontró los recursos, que con ese sistema de juego que domina, le dio una lección al Tuca. Se puede hablar al otro gran técnico especulador del fútbol mexicano, le dio una muy buena lección. Y claro que tiene mérito. Y se va de forma grandiosa, David. A ver, esas imágenes. Y lo vimos a él festejando con su telefonote, grabando todo. Por supuesto que es guión de película. Él se sacó una presión tremenda que venía arrastrando desde los últimos días. Bueno, pero es amado. Y yo no creo que haya conflicto. La gente y el americanismo lo va a amar de por vida. Dice Gerardo que no. Porque aparte, oye. No, no, hay que haber. Oye, a ver. Mohamed, la última semana, determinó sentarse en un barril de pólvora con el riesgo que conllevaba eso. Aceptó confrontar a la directiva, ir a programas de televisión, sentarse, establecer su punto de vista, dejar la concentración, ir a programas de televisión, situaciones que le molestan a la directiva, que deje la concentración, sobre todo. Y él lo hizo. Él sabía que se sentaba en un barril de pólvora porque si América no era campeón, estuviéramos diciendo que, ah, no, pues no le importó, como ya se iba. Y mira, al final de cuentas, el tipo, como dice Rafa, corrió el riesgo y le salió de película. Porque hoy, oye, Matosas, la vara no se la deja aquí, se la deja acá. No, bueno, no. Podríamos llegar a pensar hasta que todo fue como un guión preestablecido, como si él supiera qué es lo que iba a pasar al final del cuento para poder estructurar todos los episodios poco a poco, ¿no? Él se sabía quizá campeón y dijo, voy a sentarme en los programas y hablar y decir y tirar una que otra pedrada, sabiéndose campeón a final de cuentas. Y hoy lo vimos en la cancha. De pronto acaba el partido, abraza o se abraza con los buenos jugadores y se va al vestidor. Todo mundo pensamos, todos decimos, ya se va y no va a regresar. Y fue por su teléfono, creo que regresó y se volvió a abrazar y a tomar fotografías. Como si todo fuera parte de un guión. Yo creo que hoy lo percibí en el Azteca, con todo eso, no sé si alguno de ustedes fue al estadio, pero la verdad es que se percibía eso, como un buen homenaje. De agradecimiento al público de la América, a un técnico que les dio un campeonato. Pero tampoco es que lo vayan a poner en el cuadro de olor del americanismo máximo, ¿eh? Tiene que estar, Gerardo, por favor, es campeón. Sí, es campeón. Pero la forma, pese a que es campeón, no le ha gustado al americanismo como juega el equipo. La manera como será, a diferencia de un Mario Carrillo y de otro, ustedes llegan perdiendo, dan la vuelta. La forma en la que se opera todo esto en las últimas semanas, hace víctima a Mohamed. Sí, pero lo hacen ustedes víctima. No, 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 él juega el papel de víctima. No se quiere, a ver, inclusive... No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 él se protegió haciéndose víctima. A ver, por favor, tranquilízate. La directiva tiene todo el derecho de no renovar el contacto con Mohamed. No estás en el ángel de la independencia. Nadie dice que no. Estamos analizando una situación simplemente, y yo te dije que habla para mí de forma meritoria una directiva que busca un estilo, ¿eh? No, por supuesto. Pero el tema sí es, Mohamed quedará en un lugar muy especial en la historia del americanismo. Va a quedar, es una historia... También muy especial. Sí, es una historia muy agradable. El tipo iba y besaba el escudo y lo mostraba. Es una historia muy particular la que se dio. Ahora, hay un tema aquí que me preocupa. ¿Qué pasa con nuestro fútbol? Para mí, este ejercicio que vivió América es muy común en Europa. Un técnico que no va a seguir, un mes antes no va a seguir, termina el torneo, y no se hace el escándalo que se hizo acá, no estamos acostumbrados, no lo manejó bien América. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque yo creo que este tipo de casos se han presentado otras veces en el fútbol. Filtró, yo creo que la gran tontería fue la filtración de información de parte de la propia directiva de la América, creo, que fue la gota que derrama el vaso, porque a lo mejor no se hubiera entrado nadie. Pero alguien filtró esto. O sea, esto no se sabe de gratis. ¿Esto se sabe porque un directivo de la América filtró la información? No, no, yo no estoy... Entonces, ¿cómo se sabe? No, bueno, no necesariamente, a ver, o sea, que es que como investigador, perdóname, ¿cómo se sabe entonces? No llegas ni a los tablas de hacerlo juntos. Cuando vino con el Real Madrid, el desenlace con Vicente del Bosque, ¿se acuerdan? Multiganador y que no le renovaron el contrato y lo echaron, o sea, no le renovaron el contrato, nadie se había enterado de nada, ¿eh? Gerardo, Mourinho, un mes antes de que terminara con el Madrid, dijo, termina y me voy. El Tata Martino, a un mes de que terminara el torneo con Barcelona, dijo, me voy. Se acaba, o sea, yo creo que... Pero sin ganar. Gerardo, quien se fue ganando fue Vicente del Bosque. Como haya sido, pero a mí me preocupa que de repente se quiera hacer ver como que este tipo de casos son malos, cuando en México han pasado muchas veces, yo creo que fue más manejado. Yo creo que la directiva, cuando ya filtró, porque sí filtró a alguien de la directiva, o sea, no se puede concebir de otra manera. No, no, sí se puede concebir. Gerardo, a ver... A nivel de selecciones ha pasado. Mira, Gerardo, yo lo que sé de cómo se dio es por la cuestión de los promotores. Exacto. El turco trabaja con el promotor que hoy mueve más futbolistas en el mercado argentino, Braganich. Sí. Y entonces Braganich estaba queriendo venir para renovar el contrato, para juntarse con Pepe Romano y con John, y poder renovar el contrato del turco Mohamed, cuando Braganich se entera ya, a través de estos promotores, que la directiva de la América le había preguntado a Gustavo Matosas qué le parecían Darwin Quintero y Benedetto. Porque ¿sabes quién es el promotor de Benedetto? El mismo Braganich. Sí. Entonces, ahí se entera y le dice, oye, turco, pues ¿a qué voy? Si estos ya le están preguntando a Matosas que qué le parece tal o cual al jugador. Entonces Braganich fue el que filtró la información. Fue el que se enteró, por lo menos. ¿Alguien la filtró por eso? Mira, yo creo que está más ligado, efectivamente, al lado del técnico, que es cuando se enteran, son los que deciden protegerse un poco y empezar a difundir. Porque así sale, ¿eh? No sale de la directiva de la América, eso creo, eso creo. Nunca sabremos ahora. No, yo no creo. El tema también pasa, yo insisto, lo digo por tercera vez porque se sabrá. No solamente porque Peláez no le gusta el estilo de Mohamed, y porque no les gusta que meta al topo Valenzuela y saque a Zúñiga cuando van ganando con un hombre de más. Que eso lo hizo hoy. No, pero ahí haber expulsado a uno, nada más. No. Sí, ahí eran diez. Sí, ya era lo cual. Eran diez tigres. Y saca a un delantero y mete un defensa. Eso es terrible. Eso es terrible. Terrible, terrible. Pero a nuestro tercero. El tema yo creo que pasa por otras cuestiones, David, que insisto, sin repetir la cuestión de la indisciplina y la no llegada, el querer traer amigos futbolistas, muy común, relacionados con, para que no traen el nivel. Eso también. A una directiva tan metida, eso lo pueden hacer a Cruz Azul. Pero a una directiva donde está Ricardo Peláez, no. A ver, Rafael. Entonces, vamos a un tema que da la impresión de que entonces no se analiza a fondo. Porque yo te digo una cosa. Gustavo es peor que el turco. Pues en ese aspecto, Matosas, de querer tener el control absoluto de un equipo, es más fuerte todavía, Gustavo, que el turco. Claro. Aquí fuera del estudio. Sí, pero más por buenos jugadores, no por petardos que dan relación con tu familia. A mí lo que más me llama la atención de esta nueva etapa que está por conformarse el América es ver qué va a pasar con Matosas y la relación que pueda llegar a tener con la directiva. Gustavo es un técnico exitoso, sí, pero acostumbrado a tener el control. Absoluto. El control absoluto de toda la institución. Y me parece que tiene mucha más experiencia Ricardo Peláez que la experiencia que puede tener Jesús Martínez, hijo con el equipo Leandro. Ah, no, bueno, por supuesto. Yo no sé qué va a pasar en esta lucha de poder entre Peláez y Matosas. O se llevan muy bien y todo lo hacen de la mano, o si no, la bomba puede tronar en cualquier momento. Estás poniendo que hay una lucha de poder. Gerardo, tú sabes, Peláez es fuerte o no es fuerte. Sí. Matosas es fuerte o no es fuerte. Ellos tienen un jefe que es John, ¿eh? A ver. John de Luisa. Hay que ver cómo va a ser esa relación. Gustavo Matosas ha dirigido equipos chicos. Va a llegar un equipo grande por primera vez y se tiene que meter a las políticas. A Matosas le gusta tener el control absoluto. Es que se vaya a Matosas mañana porque no va a ser así aquí, ¿eh? Le gusta tener el control. Aquí no va a ser así. Le gusta tener el control. Gustavo Matosas hace mal en aceptar una invitación de un equipo que tiene técnico. ¿Hace mal o no? Porque de repente hemos escuchado tantas cosas en estas últimas tres semanas. ¿Por qué va a ser mal? Pregunto. No, para mí no. Tenía libertad él contractual. El técnico que estaba en turno de la América se le acaba el contrato. O sea, no está haciendo nada mal. Siempre y cuando Gerardo Velásquez le hayan hablado después de aquella derrota en Tijuana con la cual León quedó fuera. Si le hablaron antes y que por eso hubiera prisa por terminar con León, ahí sí pudiera ser cuestionado. No creo que eso. Bueno, yo no creo que eso. A eso voy. No, no creo. A eso voy. No, no, yo sí creo. Yo sí creo. Yo sí creo. Que mal pensado eres Rafael Campos. Que se dejó ganar Matosas. No, no, no. No, no, Gerardo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. No, no. A ver, escúchenme porque estamos en otra línea. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que evidentemente el mercado está abierto más allá de contratos y más allá de esto. Y yo creo que gente de la América en su debido momento le dijo, vente para acá. Y tenía contrato. Eso pasa. Y seguramente también la gente de León lo podrá hacer con otros jugadores. Y los de Cruzul y todo el mundo hace eso. Por supuesto. ¿Cómo crees que hasta que no te esperes? Claro que Matosas sabía. Ahora, no dudo en ningún momento su profesionalismo. Ni creo que se haya dejado perder. Vamos, ni mucho menos. El equipo se enrachó y por poco se mete a la liguilla otra vez. Le fallaron los últimos dos partidos. Y eso habla del profesionalismo de este señor. Pero creo que claro que le han de haber dicho, y no nada más en la América, mucho de su equipo. Mira, para mí por lo que hizo Matosas en su trayectoria con León, tiene derecho a hacer lo que quiere. Lo que quiera. Ir a donde quiera, al club que quiera, al que le ofrezca más dinero, al que tenga más proyección. Ah, es un equipo grande. Le dirigieron a un histórico, le dirigieron a más ganador. Lo que sea. Está en su derecho. Está en su derecho. Punto. Que no fueron las formas, que no fueron los tiempos. No sabemos realmente cómo fue, qué pasó. Y lo ha dicho Warrior, David, Gerardo, porque ha estado dando también entrevistas hasta que le dijeron, ya, aunque de ese enlace de Uruguay, acá se escuchan. El tema sí creo que pasa porque le han prometido armar un gran equipo. Y la llegada de Quintero se lo están armando. Es un hecho. Se lo están armando. Y se va. Guerrero y está Benedetto arreglado. Sí, sí. Y él quiere al Gullit, sí o sí. Y que me perdone el americanismo, pero eso no garantiza resultados tampoco. Pero garantiza expectación, Guerrero. Sí. Y América es un equipo que vive en gran parte. Mira, expectación. Si tienes buen juego, pero no eres campeón. ¿Qué va a pasar con Matoso si no hace campeón? Ya se verá. Ya se verá. Ah, bueno. El señor lo elogiará. Evidentemente que, claro, para Gerardo no importa que quede en el lugar 18 con tal de que juegue bonito. Mira, ese es el gran reto para Gustavo. Que hoy día el turco le dejó la vara muy alta. Claro. No, pero la obligación de Matoso es, a ver, en mayo levantar la copa, ¿eh? Es la obligación. A ver. Si no será fracaso. Y va jugando de una forma espectacular, Gerardo. Si no será un fracaso. Y jugando con las formas que debe la mano. ¿Y sabes para quién será el fracaso, Gerardo? Para la directiva, que apostó por quitar a Mohamed y llamar a un técnico ganador como es Matosa. Es el campeonato en mayo. El fracaso no será ni para Matoso, será para la directiva, que es el que está haciendo este movimiento. Yo creo, sin caer en mediocridad ni haciendo realistas nada más, siendo realistas, no forofos, como luego te da por ser. Es forofo, no te entiendo. O sea, fanático perdido. No, yo no estoy en España, estoy en México. No, estás en Cholula. Pero bueno, el tema pasa, es muy sencillo. Yo creo que le tiene que dar tiempo. Si están apostando por él, tampoco es tan sencillo armar un equipo espectacular. Yo creo que un torneo es una buena medida. O sea, le das un torneo. Sí, claro. O sea, para ti no será fracaso. Puedes experimentar. Si no, si no es campeón, es siguiente. ¿Se lo podrá dar la afición a América? Lo que tú dices, va a estar la vara muy alta. Y los primeros gritos, cuando no juegue el equipo, van a ser turco, turco, turco. De acuerdo. Y las críticas van a ser a directiva. Yo insisto, la directiva es la que está gestionando este movimiento y este cambio. Es quien dijo, se va al turco y traemos a Matosas. El culpable no va a ser Matos, va a ser la directiva por mover esto. Ahora, son riesgos que tienen que tomar. Un día América fue y trajo a Mirko Yosic, ¿se acuerdan? Que era figura en el fútbol chileno y fue un petardo en México. Y un día fueron y trajeron a aquel señor viejito que dirigió a la Estrella Roja de Belgrado. ¿Cómo se llamaba? Drago. Drago. Se curará. Se curará. Se curará. Se curará. Se curará. Se curará. Con todos los blasones del mundo y no pasó nada. Y en cambio un día fueron y trajeron a un calificado de ultradefensivo Zurdo López y vino y el Zurdo hizo uno de los Américas más espectaculares. Y Bielsa tampoco dio resultados. Y Bielsa, claro que era... Marcelo Bielsa. Exactamente. Después se topa en el Atlas. Lo que es un hecho es que este América va a quedar marcado, si no en el cuadro de honor, como dice Gerardo, si como aquel... ¿Se acuerdan de aquel América de Mohamed y todo lo que pasó? ¿Se acuerdan de aquel que ha murido era? Vamos a decirlo también. ¿Se acuerdan de aquel que ha murido era el que metían goles a balón para nada más? A ver, nada más, contéstame una. Uno. ¿Quién estuvo más cerca de perder la final? ¿El piojo Miguel Herrera con América que según jugaba espectacular? ¿O el turco hoy con... No, se la robaron a Cruz Azul. Estuvo más cerca de perder la final aquel América espectacular del piojo. Hoy ganó América holgadamente. Entonces, ¿de qué se queja el americanismo? Fue mucho más rival que el tigre. Ah, no se le entiende. Y en la América jugó con 10 aquella final. Por favor, es campeón de América y punto. La historia, yo sé que a ti no te va a gustar, Gerardo, pero la historia consignará que a partir del título ganado por Mohamed, América se consolidó como el más ganador de títulos. O sea, por eso el turco celebraba hoy, porque está metido en la historia. O sea, todos nos preguntamos a todos. Medroso, temeroso como los calentadores. Yo te invito a que hoy, esta noche, cierres ya este círculo de odio. No, 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 no. Si hay más versión. A ver, a ver, a ver. Cierra lo bien. A ver. Ya la has al Madrid. Cárgate de energía. ¿Tú la has al Madrid o no? La has arriba, la boca, ¿alguien le vas de esos? Me gusta el Barcelona. Ok. Cuando rompió el empate de títulos el Madrid sobre el Barcelona y la historia del fútbol español, ¿quién es el técnico? ¿Quién va a saber eso, por Dios? ¿A quién le importan los aficionados quién rompió el que tenga más títulos? Si el americanismo vivió soñando este momento. Lo que es importante es esto, mira. Por primera vez en la historia tienen más títulos que quieran. A ver, te voy a decir, simplemente no sé en qué año habrá sido, ni habías nacido seguro cuando pasó eso. Hoy, la expectación, los medios, todo, cómo marcan los recuerdos, claro que sí. ¿A poco no te dolía el corazoncito cuando siempre el equipo más ganador del fútbol mexicano, Chivas, no? Sí. Ya no lo podrán decir. Tendrán que buscar algún otro calificativo, el más popular. No, tampoco. Pero ya, el más ganador, a partir del chico Mohamed, es el América. Escuché que Gerardo, si llega a tener otro hijo, le va a poner a Antonio. No sé por qué. A ver, Chivas, desde que lo tomó Jorge Vergara, tenía 10 títulos y el América tenía 8. ¿Sí? En el 2002 que lo compró. Claro. Estás en el 2014 y ya el América lo superó en títulos. Sí. Las Chivas deben de estar con el hígado de este tamaño, ¿eh? No, la Chivas están con todos. No creo, ¿eh? Yo creo que ya ha perdido tanto el perforo con Chivas que... A ver, ganaron un título ellos y la beca 4. ¿Cuál es 4? Claro. Hoy al aficionado Chivas, mira, tan mal están las Chivas, que yo creo que hoy al aficionado Chivas ni le va ni le viene que América tenga más títulos. ¿Tú crees? Por drástico que... Ahí me molestaría muchísimo. Yo creo que al viejo aficionado Chivas... Claro que... Al viejo aficionado. Sí, le digo, al joven no, pero al aficionado arriba de los 50 que vio al campeonísimo y que vivió durante toda su vida como aficionado presumiendo, sacando el pecho, diciendo sí, ustedes juegan con extranjeros, pero nosotros somos los que más títulos tenemos. Sí, exactamente. O sea, a partir de ahora, eso ya se acaba, te lo guardas, ya no puedes decir eso. ¿Y qué dirán los aficionados Chivas al saber que los americanistas se quejan por la forma en como América consiguió el título? Es decir, que no se entiende. Esa es la exigencia porque aquí hay clase de futbolistas. Por favor, pero a ver, yo creo que Gerardo es un caso casi atípico, ¿eh? Casi atípico. Perdido. Sí, además de perdido, atípico porque hoy, 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 y pueda ser aficionados inteligentes que les guste el fútbol ofensivo, están felices, ¿eh? No, claro que están felices. ¿Diste que estás feliz? ¿No, yo estoy feliz? ¿Tienes el ángel? No, no vengo del ángel, vengo del azteca. Oye, cuando superó Toluca Cruzul, ¿no sentiste así como... ¿Cuándo qué? Cuando el Toluca superó en títulos al Cruzul, ¿no los sentiste? No, no. Ahora, díganme una cosa. No, no más que se le olvidó. Hoy cerramos, cerramos liguilla, tenemos campeón. Nosotros aquí habíamos expresado en su momento el temor por el tema arbitral. Me parece que al final de cuentas, los árbitros cumplieron en la liguilla. Así como les bajamos la caña en su momento... A mí me parece que hoy hay errores, ¿eh? Por supuesto que hay errores, pero yo creo que el arbitraje no definió ningún partido. No, pero sobre todo hay criterios, o sea, como lo que estaba pasando en el campo del gadillo, así que explote esto. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que Paul pita con el reglamento en la mano, no como quiere que piten los dirigentes de la liga. Yo entiendo que como quieren que piten los dirigentes de la liga, hoy Paul no expulsa a Burbano, no expulsa a Damián y no expulsa a Nahuel. Pero con el reglamento en la mano, digo, la de Damián no la vimos porque no hubo repeticiones. Pero las otras dos, me parece que no hay lugar a dudas. Hubo repeticiones y se ve que lo único que hay es una intención de pegar, que el reglamento, como tú dices, ha pegado, hace dar o intentar dar. ¿Cómo está el partido? Pita con el reglamento en la mano hasta el minuto y tanto, porque a Jesús Dueñas lo debió haber echado. Claro. Perdón. ¿Y a Tito Villa? También. Ya después ahí le tiembla la mano. Ahí sí dijo, ya puedo convertir esto en un desastre. Claro, voy a pasar a la historia como el único árbitro sin la final. Pero se debieron dar dueñas metiéndole dos veces la mano al club. O sea, a lo que voy a decir, Rafa, es que Tigres no puede culpar o no puede cobijarse con la sábana arbitral para decir que perdieron la final por el trabajo de Paul Delgado. Hoy seguramente los aficionados de Tigres muy calientes deben de estar culpando de todo a Paul Delgarillo, deben de estarlo acribillando. Yo creo que deberían de más bien responsabilizar al FUCA Fernández. Que es el responsable. Pero además del FUCA, los jugadores también. Ah, pero también el FUCA. O sea, yo entiendo, pero mira, vuelvo a lo mismo. Yo entiendo el planteamiento del FUCA. Se murió con la suya. Así es el FUCA. Mira, el primer tiempo hubo varias veces. Y los jugadores que le dijo al Lugo, no pases del medio campo. Yo estaba atrás del FUCA. Convicción por parte del jugador de hacer más también. Si el técnico está pidiendo no vayas, ve. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero si tú le faltas al respeto a tu técnico y haces lo que se te pega la gana en el campo, no vuelves a jugar. Con el FUCA Fernández no vuelves a jugar en tu vida. Yo creo que el Tigres de verdad debe replantearse en la continuidad del FUCA. Y te lo digo en serio. Porque, a ver, ¿para qué contrataron a Mejía Barón? Mejía Barón es un proyecto para tres o cuatro años porque FUCA tiene la inquietud... De ser directivo. De ser directivo. De ser directivo. De ser directivo. Ya que se vaya directivo. El FUCA pasaría a la oficina. Y el doctor Miguel Bejía Barón pasaría a la banca como técnico. Sí. Yo creo que a este Tigres o a los Tigres que vengan a los cientos no le hace falta una propuesta mucho más refrescante. Yo creo que sí. Es un equipo que sí necesita ya otro tipo de propuesta por la presión que tiene su afición, por la fidelidad que hay de su afición, por el presupuesto que maneja. Otra propuesta. Tigres llegó a la final. Ustedes díganme una cosa sinceramente. Tigres ya tiene una grandeza como la de la América para cambiar un proyecto por la forma de juego. Por resultados, el proyecto ahí está. Llegaron a la final. Y hicieron los mismos puntos que la América. Entiendo lo que quieres decir perfectamente. Mi duda es si Tigres ya como institución tiene esa grandeza como América de dar un golpe de timón solamente por el estilo de juego. Yo creo que sí por la afición que respalda en este caso. Yo creo, yo estoy seguro que no, porque además los directivos están felices, felices.